Y ellos también juegan con los jardines de infantes que se podrían hacer y con toda esa historia de lo que recién estaba diciendo Macri, que vale la pena escucharlo otra vez, porque la sandez es tan interesante como para generar opinión inmediatamente en la escucha. Hoy, Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos dos jardines de infantes por semana. Acerca de lo barato y caro, es extraordinario como se mueve la mentalidad pequeño-burguesa, que cree que las cuentas se sacan del modo que voy a decir ahora. Por ejemplo, con lo que se gasta en X, podríamos Y. Entonces se hacen cuentas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en pantalones en el mundo? Y supongo que muchos millones. Millones, porque todo el mundo usa pantalones. Bueno, si los pequeños burgueses renunciáramos a usar pantalones y anduviéramos por la calle en calzoncillos, bueno, podríamos terminar con la pobreza. Varios jardines de infantes. Salvo que, ahora, la Federación General hace que todos usemos pantalones sin parar mientes en mucha gente que está sufriendo. ¿Ven que parecen tan indispensable construir muchas escuelas? Si es que uno tuviera ganas de construir la escuela, que es otra cosa que hay que preguntarse, ¿no? Y entonces, claro, hacer funcionar una aerolínea, ¿cuánto cuesta por segundo o por día? Bueno, con ese dinero podríamos, etc. ¿Cuánto cuesta mantener vivo a un anciano? Digo yo, para ser más drástico, porque a lo mejor nos estamos gastando la plata en pavadas. A lo mejor los estados nacionales están haciendo un despilparro, tratando de mantener saludable a la población, que viva demasiado. En total, para lo que es la vida, se preguntarán los neoliberales. Hay tantas viejas y faltan jardines de infantes. Sí, claro. Entonces, bueno, que cada uno se resigna a vivir no más de 61 años. Y todos los demás seríamos mucho más felices. Digo yo, como si permaneciera vivo. Y todo así, por el estilo. También se podría uno preguntar, ya desde otro costado, y quizá con mayor razonabilidad, ¿por qué razón el 1% de la población tiene más dinero que el otro 99? Eso me parece más emocionante que ver cuánto gasta una aerolínea por día. Es un servicio esencial que se le ofrece al país cuando vos tenés una línea de bandera para que puedan viajar desde los lugares que no son negocio para las aerolíneas. Por eso Aerolíneas pierde plata. Si solamente se ocupara de ir a Córdoba, a Rosario, a los lugares donde vos tenés los aviones siempre llenos. Pero tiene que ir a lugares donde de 80 pasajeros por ahí vienen 40. Pero son 40 personas que tienen necesidad de viajar y que no es bueno que estén como en el siglo XIX, viajando 40 horas, días, para poder llegar a la ciudad burbuja donde todo se resuelve. Donde lo que pasa, pasa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es tristísimo el panorama para tantos lugares que se van a quedar, ya se han quedado muchos de ellos, sin servicios. Porque estas low cost, por más que sean baratitas, nunca van a ir para el lado de lo que no sea negocio. Siempre van a estar tratando de ir a donde tengan los aviones llenos, porque de otra manera no podrían funcionar. Peor todavía. Una cosa terrible, la vamos a escuchar a Julia Estrada, es que ellos piensan seguir subsidiando a las empresas privadas a través de Tucumán y de Córdoba. Tucumán subsidia sin ningún tipo de problemas a Avianca. Avianca era o es de Macri una parte de la Avianca. Es una empresa de Macri vendida a Avianca. Allí, un enorme traidor de todo lo que la gente esperaba de él dentro del peronismo, que es Mansur, les dio a esas empresas todo, las financia poco menos, les asegura como un 60% de la capacidad del avión. Y otro tanto sucedió en Córdoba con LATAM y con Norveig. Es decir, han hecho dulce con la plata para las empresas privadas y nos dan el sabor amargo para quienes aspiramos a que Aerolíneas Argentina sea la línea de bandera de la aviación nacional. El subsidio prácticamente invisible para Flybondi. Imaginá a Flybondi comprando la base aérea del Palomar, en lugar de tomarla gratuitamente por parte de un Estado que lo subsidia de esa manera. Te da un lugar donde vos podés despegar y aterrizar, pero esa es guita nuestra. Es una propiedad del Estado argentino. Suponete que Flybondi tuviera que haberla comprado. No hay guita que lo pague. Es el concepto de que a lo privado propio lo podés financiar con el Estado. Pero a lo que es del Estado, propiamente de la gente, no lo tenés que funcionar y te meten en el cuento de por qué tenemos que pagar todo lo que está diciendo Macri allí con relación a que su hija, si lo tenemos, me gustaría escucharlo de nuevo, su hija le dijo, papá, ¿cómo puede ser que nosotros estemos subsidiando? Primero que la hija ya tiene un tono brillante, pero segundo que a la hija de Macri o a cualquier hijo que de esa edad esté tan informado de lo que ocurre dentro del país y ya tenga opiniones, por supuesto neoliberales, en ese sentido la niña le sale muy bien, hay que explicarle que lo que sucede es que el Estado financia muchas otras cosas que no tendría que financiar. Por ejemplo, los 20.000 millones de pesos que le van a dar a las empresas que dan electricidad, que dan servicios de electricidad y de gas. A esas empresas, porque el dólar cambió su cotización, le quieren regalar, dijeron primero 10.000, después eran 17, creo que son 20.000 millones de pesos, que terminará dándoselos el Estado. Después que se lo quisieron sacar a la gente de una manera directa. ¿Sabes cuánto es 20.000 millones de pesos eso que le dan graciosamente a las empresas? Seis años del déficit de aerolíneas argentinas. El déficit son 3.600 millones por año, con lo cual en 20.000 millones vos tenés seis años de aerolíneas. A mí me daría mucha paz que la gente pudiera entender esto. Y lo que explicó ayer Julia Estrada, con respecto a los intereses de la deuda y a lo que significaría mantener, significa mantener aerolíneas argentinas en la relación con los intereses de la deuda. Tenemos que hablar de lo que significa subsidiar en la Argentina, porque hay empresas de aerolíneas del sector privado que sí tienen subsidios también. Este 2018, y por la devaluación del tipo de cambio desde el mes de abril, hay una pérdida del 10% en la facturación en todas las aerolíneas. Pero en aerolíneas argentinas en particular, esa pérdida es del 20%. Porque además de estar afectada por la devaluación, que ha sido una política económica de este gobierno, tenemos algo que ha denunciado Rubén Fernández de UFSA, y que lo vienen repitiendo muchísimo los trabajadores de aerolíneas. Desde lo bajo, sin salir en algunos medios, hay una política comercial que ha adoptado LAN al frente de aerolíneas, exfuncionarios de LAN que fueron a gestionar aerolíneas, que significa un permanente perjuicio para la aerolínea estatal. Del estilo de venta de pasajes a Europa, 20-30% más caros por aerolíneas argentinas, respecto de la TAM, respecto de sus competencias. En 1990, cuando comenzó a elaborarse la privatización menemista, aerolíneas llevaba cuatro décadas de empresa estatal criada por el primer peronismo. Después vinieron las tres privatizaciones, pero rápidamente. En 1990 tenía una flota de 28 aviones propios y un avión alquilado. Oficinas y rutas en las ciudades más importantes de Europa y el resto de América. Tres simuladores de vuelo únicos en toda la región. El Estado argentino, por 260 millones de dólares y cientos en títulos públicos. ¿Pero qué hicieron? Vendieron los 28 aviones, alquilaron 28 y con esa guita terminaron pagando los títulos. Destrozaron una empresa de la que solamente pretendían que lleven gente a España. Eliminar todas las rutas de vuelo por toda Europa porque de eso se iban a encargar ellos. La destrozaron y se la tiraron por la cabeza a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, a la CEPI, que siguió destrozándola hasta que en el año 2001 se la tiraron por la cabeza al Grupo Marsans. ¿Cómo termina la historia del Grupo Marsans? Eran tres dueños, Antonio Mata, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Gonzalo Pascual murió, los otros dos están en cana por estafadores. Años 90 como los de ahora, exactamente lo mismo. La historia vuelve a repetirse como en la canción, una historia de mucho dolor para la Argentina porque después esto en el tiempo habrá que recuperarlo y pagar nuevamente a los empresarios privados para tener la propia aerolínea, porque Aerolíneas tiene como un destino de ser parte de lo que es lo nacional. ¿Por qué es lo nacional? Por esa canción con la voz de Neuta, la de Minen, porque eran paradigmas de los años 90. Es el egoísmo. ¿Para qué quiere viajar José Pérez desde, qué sé yo, Neuquén, pero adentro de la provincia, a Buenos Aires? Y que vengan ómnibus, o que se vaya a la capital y se tome un fraybond y qué sé yo. No es un problema de esta gente. En Brasil, una de las cosas más grandes que hizo Lula, dada la extensión del territorio, fue conseguir que la gente pudiera viajar en avión. Millones y millones y millones de personas que soñaban alguna vez con ir a Río de Janeiro. Imagínate lo que es Río de Janeiro para un brasileño. San Pablo no tanto, pero Río de Janeiro sí. Sí, en la ciudad emblemática de Brasil, nunca lo hubieran podido conocer, de no mediar que millones de personas pudieron hacerlo, en los años de Lula, viajando desde el profundo Amazonas, desde donde casi nace el Amazonas, a Río de Janeiro. Pero no en lanchas, no corriendo riesgos por el Amazonas, en barcos, no, haciéndolo a través de los vuelos de dos horas, tres horas, que les permitían estar en la ciudad de Río de Janeiro. Lo mismo ocurre en la República Argentina. Es tristísimo el panorama que se presenta otra vez con respecto a Aerolíneas Argentinas. Y la mentira. Los jardines de infantes, lo tenés a Macri hablando de los jardines de infantes, porque eso es algo que subleva siempre. En todo lo que te quieren quitar, te ponen de ejemplo los jardines de infantes. Sin vergüenzas. No hacen un solo jardín de infantes. No quieren decir cuánta gente no va a tener para mandar a sus alumnos al colegio. Se lo van a decir recién en febrero. Y les van a faltar como 20.000 aulas. Bandidos que son. Entonces te dicen, no, porque podemos hacer jardines de infantes. Y puede ser que esa gente a la que con esta idea le puedan machacar de esa forma. Escuchalo Macri, hablando de los jardines de infantes. Hoy, Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos.